Situación de desigualdad generalizada a nivel global y eso hace que los flujos de personas que buscan una vida mejor no vengan solo por el Mediterráneo. En el Estrecho de Gibraltar mueren aproximadamente 300 personas todos los años intentando llegar a Europa. Son personas que van a seguir intentándolo sí o sí porque no van a dejar de venir personas migrantes a Europa porque la realidad en sus países de origen es muy complicada y, por desgracia, no parece que se vaya a mejorar. Ahora que hay un Gobierno que parece que, por lo menos en el discurso, sí que quiere variar las políticas respecto a todas las medidas fronterizas y la implicación de la Unión Europea, pues es el momento de ponerse en marcha y ver si se ponen manos a las obras y a ser posible que veamos que algunos elementos como las concertinas y demás desaparecen en un futuro muy, muy inmediato. Y votaremos a favor. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Ciudadanos. Bueno, realmente este es uno de los graves problemas que tenemos en Europa y que tenemos en el mundo, pero en concreto nos afecta muy de cerca a España porque tiene una situación geográfica de frontera y muy cercana con África. Por supuesto estamos de acuerdo en criticar los movimientos europeos claramente xenófobos y, bueno, insolidarios que se están produciendo. Son muy preocupantes, son realmente preocupantes, pero la realidad de África, y muchos conocerán como yo, es que en África están dispuestos a morir con tal de llegar a Europa y vienen a sobrevivir dispuestos a pasar cualquier miseria y penalidad para mandar dinero a sus familiares y vienen dispuestos a cualquier cosa, sabiendo y asumiendo la muerte, pero la prefieren a seguir en su entorno en donde están viviendo. Yo puedo deciros que una persona que aquí cobre 300, 400 euros por un trabajo a tiempo parcial, sus familiares en África les consideran millonarios porque los sueldos son de 5 euros, 6 euros, trabajan niños en el mar por cantidades que aquí son irrisorias. Y ese fenómeno, pues no podemos resolverlo absolutamente solos. Ese fenómeno se va a seguir produciendo. Efectivamente, de esa miseria y de esa desgracia humana hay grupos mafiosos, no solo que lo explotan, sino que desprecian la vida y están dispuestos a cualquier cosa para sacar dinero y para explotar a gente que pasa estas penalidades. Nosotros aprobamos la filosofía que plantea el Partido Socialista con esta moción. Nos preocupa no el acuario, sino el barco siguiente que va a venir. Verán que el acuario son todos, por lo que yo he visto, gente subsahariana, que es un perfil de pobreza claro, es una inmigración de pobreza y de miseria. No es tanto política que pueda haber, es simplemente de supervivencia. Y aquí en España, pues bueno, las personas que han venido a nuestro territorio, yo les recordaría que muchos de ellos han venido de niños hace 10 o 11 años, que hoy son ciudadanos más como nosotros, que hoy trabajan con nosotros, que España tiene un problema demográfico muy grave, que hay que facilitarles la entrada porque solo han venido a sobrevivir y a no hacer ningún mal a nadie, que se fomentan muchas burdas, falacias y mentiras sobre discursos de ayudas sociales y de pisos y de rentas y de salarios, que eso es todo basura y mentira. Y tenemos que tomar conciencia en nuestro pequeño ámbito local, pues a los que nos toca, y habría que hacerlo muy extensivo, pues para que tengamos, por un lado, la visión humanitaria de este problema y, por otro lado, también la inteligencia para no fomentarlo o no permitir que, a costa de una desgracia humana, pues se siga explotando, se siga buscando la muerte, la tortura, la esclavitud de personas que solo quieren, ya no digo vivir, sino simplemente sobrevivir en Europa. Votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Bien, muchas gracias. Vamos a resaltar que estamos de acuerdo en general con los acuerdos de la moción. Decir que, respecto al punto dos, queremos ir un poco más allá. No solamente condenamos la actitud del Gobierno italiano, sino que nos parecen gestos repulsivos, xenófobos, despreciables y, desde luego, no podemos compartir, sino simplemente limitarnos a afear y a desear que este tipo de actitudes no tengan ningún tipo de cabida en una institución europea o de ningún tipo de país en pleno siglo XXI. Si nos referimos al papel que ha desempeñado la Unión Europea y muchos de los Estados miembros en esta tragedia, tenemos que utilizar un término muy claro y es el de vergüenza. El revuelo que se ha formado en torno al barco Aquarius, que se ha promovido por sectores de la extrema derecha, que, de alguna u otra manera, se ha secundado por algunos sectores del Partido Popular y que se ha aderezado, no en el ámbito local, pero sí en el nacional, con el silencio de partidos como Ciudadanos, han permitido que se llegue a una situación en la que se está criminalizando la llegada de personas que huyen de la barbarie y el horror que viven en sus lugares de origen, en sus hogares, arriesgando su vida y la de su familia, en el mejor de los casos, solamente por la esperanza de sobrevivir, más allá de las balas y las bombas que a diario caen en sus hogares. ¿Cuál ha sido la postura de los grandes Estados miembros de la Unión? Lo primero ha sido revestir y hacer un juego de trileros estableciendo cuotas para acoger a inmigrantes cuotas que se han incumplido en la mayoría de los casos de la Unión Europea y que han sido principalmente incumplidas por aquellos Estados que más le deben a las personas que están huyendo de esas barbaries, que más le deben a los refugiados, pues son los principales promotores, y tenemos que decirlo claramente, de aquellos conflictos geopolíticos de los que en muchas ocasiones estas personas huyen, aquellos conflictos armados que, por intereses sobre bienes materiales, sobre riquezas naturales de los Estados del Tercer Mundo, pues son promovidos a fin de ganar dinero con ellos sin importar el valor de la vida de las personas. España es uno de esos Estados que ha incumplido de lejos la cuota a la que se había comprometido y es por ello por lo que el gesto del barco del acuario, si bien es loable, no puede ser entendido como un gran gesto de generosidad, sino como el cumplimiento de un compromiso ante las personas y de un deber que tiene todo Estado, pero también que tiene toda persona, y es el deber de socorrer a aquellos seres humanos que estén en una situación de peligro en el cual esté su vida en juego, como es el de estar varado en alta mar sin la posibilidad de valerse por sí mismo. A nadie se le escapa, que yo hablo desde la experiencia, es decir, que cuando una persona llega a este país como un inmigrante ilegal, lo hace huyendo de horrores, en muchas ocasiones innombrables, bien sea que venga por una patera o bien sea que venga en un avión, simplemente con la esperanza de tener una vida mejor. Y en este sentido no podemos dejar pasar la ocasión de luchar contra estos mitos que ya se han hablado en otras ocasiones y que no son otra cosa que la intención de volver a los pobres contra aquellos que son aún más pobres y simplemente rechazar a las personas pobres. A diario vemos que a puertos como Marbella o Puerto Banús llegan barcos llenos de extranjeros, pero que, como son ricos, por supuesto que no cuentan con el rechazo de nadie. Sin embargo, cuando vemos que llega una patera a costas españolas, no hacemos otra cosa. No digo las personas presentes en este pleno, pero sí en muchas ocasiones personas pertenecientes a partidos el intentar poner el grito en el cielo diciendo que venimos a quitar la riqueza a personas que residen aquí, venimos a quitar oportunidades a los nacionales. Nadie huye de su país por gusto, nadie deja su patria atrás por placer, nadie deja a sus familiares para, en el mejor de los casos, tener con ellos una relación vía telefónica, nadie quiere dejar a sus abuelos y no conocerlos hasta que es adolescente y es por ello por lo que tenemos que ser o dejar de ser hipócritas. Hablamos de una política de acogimiento, hablamos de ser amables con la inmigración, pero nunca hablamos de acabar con los problemas que provocan esa inmigración, de acabar con aquellas situaciones, con aquellas desigualdades que permiten que una persona tenga que jugarse la vida con la incertidumbre de si va a ser capaz de cruzar un mar como el Mediterráneo porque nosotros no somos capaces de...